la paz sea con ustedes. El Espíritu de Cristo resucitado nos llene de su gracia, de su luz, de su misericordia y su bendición en esta tarde. Bendigamos al Señor. Hoy es lunes de la divina misericordia. En este día la divina misericordia recibe múltiples tributos en muchos lugares del mundo. Eucaristías, novenarios, coronillas, horas santas, el santo viacrucis de la divina misericordia. En fin, en cada país, en cada región hay distintas tradiciones para honrar hoy la divina misericordia. Qué bueno que estemos reunidos en esta tarde una vez más como familia espiritual de la Casa de la Misericordia para vivir este momento de gracia, de bendición, en esta hora que es tan especialísima para nosotros. El Señor le dice a Santa Faustina y ella lo ha consignado en el numeral mil quinientos 72 de su diario. Te recuerdo, hija mía, que cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero, especialmente para los pobres pecadores. Esta es la hora de la gran misericordia. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada negaré al alma que pida por los méritos de mi pasión. Hermanos y hermanas, esta es la hora de gracia. Esta es la hora de la divina misericordia. El Señor dice a Santa Faustina, procura rezar el viacrucis en cuanto te lo permitan los deberes. Pero si los deberes no te lo permiten, aunque sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión ahí donde estés. Contempla mi agonía, contempla mis padecimientos, clama misericordia para el mundo entero. Adorar, contemplar, implorar la misericordia. Por eso estamos aquí en esta tarde del lunes 21 de febrero del año del Señor 2022. Hoy tenemos una intención muy especial. Queremos pedirles su oración de intercesión, que en esta hora santa, en esta hora de gracia y bendición, por favor, oremos por la casa de la misericordia. Esta mañana ha iniciado la asamblea general que se realiza cada año para evaluar el año que pasó y proyectar el año que estamos comenzando. Esta noche en el Santo Rosario, cada uno de estos días en tu Eucaristía, en tu coronilla, en tus visitas al Santísimo. Ora, por favor, por la Asamblea General de la Casa de la Misericordia, por la Junta Directiva, por cada uno de los coordinadores y los equipos timón en cada ciudad, en cada país. Necesitamos mucho que nos abriguen esta semana con su plegaria para que el Señor nos regale un nuevo Pentecostés, que esta semana de oración, reflexión, compartir, sea un nuevo Pentecostés para la Casa de la Misericordia. Qué bueno volver a hacer eco de la palabra del día. Esa palabra que meditamos esta mañana, esa palabra que oramos hoy tempranito a las seis de la mañana aquí mismo en nuestro canal que tiene elementos tan bellos, vemos de un lado la angustia, la preocupación, el afán, la impotencia de un papá que sufre por su hijo atormentado por un espíritu inmundo. Va, busca ayuda en los apóstoles y ellos no logran, no logran expulsar, exorcizar a ese espíritu malvado. Va luego donde Jesús y Jesús lo recibe, lo acoge. Este papá en medio de la angustia, de la fragilidad, del desespero le dice si puedes, si puedes, haz algo. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? Si puedo, si puedo, todo es posible para quien tiene fe. Imagínate, este papá le dice a Jesús, si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿pero cómo que si puedo? Y le da esta afirmación que hoy te invitaría a guardarla primero en tu corazón. Dos, valdría la pena que la colocaras por ahí muy visible, en la nevera, en el tocador, en la baranda de la cama, en el espejo. Palabras de Jesús, todo es posible al que tiene fe. Todo es posible para quien tiene fe. Y luego, del corazón de este hombre, de este papá afligido por el sufrimiento de su hijito, surge una de esas tantas oraciones bellísimas, tan cortas pero tan profundas, que encontramos en los evangelios. Partimeo dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Una bella ejaculatoria que puede hacer parte de nuestro diario orar. Un leproso dice, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero, queda limpio, yo siempre quiero, queda limpio, tu fe te ha curado. Y hoy, otra oración hermosísima. Tengo fe, pero dudo, ayúdame. ¡Wow! Tengo fe, claro, porque tengo fe, te vine a buscar. Ah, Señor, pero mi fe no es lo suficientemente grande, me falta. En mi angustia, en mi desesperación, a veces dudo. Ah, pero Señor, ayúdame, por favor. Por eso estamos aquí en esta tarde. Somos la casa de la misericordia, tu familia espiritual, deseando acompañar tu camino de fe. La casa de la misericordia es como un gimnasio para el alma, para que ejercites esa área tan importante de tu ser, y para muchos tan descuidada, tan olvidada, nuestra área espiritual. Pongámonos de rodillas ante el único Dios vivo y verdadero. Así como se abrirá la puerta de este sagrario, este corazón rasgado, traspasado de amor. Abre la puerta de tu corazón, abre la puerta de tu casa interior, abre la puerta de tu hogar, y juntos, digámosle, estoy aquí porque creo. Me pongo de rodillas ante ti porque creo que en este pedacito de pan está tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Creo. Ah, pero la verdad reconozco humildemente que me falta creer más. Pero te pido, por favor, aumenta mi poca fe. Hermanos y hermanas, con este canto recibamos a Jesús. Pidamos que venga el Espíritu Santo con sus dones, que venga el Espíritu Santo con sus gracias, que se derrame copiosamente y nos regale ese don precioso, esa virtud teologal de la fe que se pide. La fe se pide, la fe se implora, y Dios la concede con el auxilio de su santo y divino Espíritu. En esta tarde desde la ciudad de Medellín, desde el oratorio de la Casa Santa Faustina, les estamos acompañando con nuestra hermana misionera Ángela Gómez, con nuestro hermano Óscar Sebastián, para vivir este momento de gracia y de bendición. Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, Derrama tu fuego y tu poder, Actúa en mí, Actúa en mí, Actúa en mí, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed en ti, mi alma tiene sed en ti. Espíritu Santo, Bernardo, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Estás derramando la unción aquí. 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 Espíritu Santo, Bernardo, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor Jesús, en esta hora de la divina misericordia estamos aquí ante tu presencia. Venimos como este padre de familia, como este papá. Nos identificamos con su dolor, con sus preocupaciones, con la angustia por ver a su hijo atormentado, en peligro, en peligro de muerte tantas veces, a causa de ese espíritu inmundo que lo agobia. Vemos el dolor de este padre en tantos papás, mamás, abuelos, tíos, que hoy sufren por una realidad particular al interior de su hogar. Con un niño, con un niño, con un adolescente, con una persona adulta, atormentada por una fuerza del mal en cualquiera de sus manifestaciones. Las drogas, el alcoholismo, la adicción a los juegos, la adicción a las tecnologías, ciberadicciones, celular, computador, la pornografía. La mitomanía. Te traemos aquí esta tarde el dolor de una esposa o un esposo que sufre por su cónyuge. Tal vez en una realidad de adulterio. Tantos dolores en nuestro mundo de hoy. También el dolor de un papá o una mamá que no pueden proveer a sus hijos de lo necesario para alimentarse, vestirse, estudiar. En fin, Señor, tantas formas de sufrimiento. Venimos ante ti, Señor. Nos acercamos a ti con confianza porque reconocemos que eres ese trono de la misericordia. Reconocemos que eres el sumo sacerdote compasivo y fiel. Aquí estamos para decirte con este papá del evangelio de hoy. Compadécete de nosotros. Ayúdanos. Estamos aquí porque tenemos fe. Pero reconocemos que nos falta confiar más en ti. Contemplamos esta imagen de la divina misericordia que preside nuestro hogar. Leemos esa firma de Santa Faustina. Jesús, en ti confío. Qué gran compromiso, Señor. Porque muchas veces en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, dudamos. En esta tarde también te queremos pedir perdón porque muchas veces te hemos ofendido. Tú le dices a Santa Faustina que lo que más dolorosamente hiere tu corazón es la ingratitud del alma unida a la desconfianza. A pesar de tantas pruebas de amor, a pesar de haberte encarnado en el seno de una virgen, A pesar de haber asumido nuestra frágil naturaleza humana, a pesar de haber llegado a dar la vida por una humanidad perdida en el pecado, Y todavía seguimos dudando. A pesar de haber visto tantas pruebas de amor, seguimos dudando de tu misericordia. Por eso en esta tarde, una vez más, queremos decirte con este papá del evangelio, Creo, Señor, pero me falta creer más. Por favor, ayúdame. Ven en ayuda de nuestra debilidad. Como te lo pedimos cada mañana con nuestra hermana mayor Santa Faustina, En el paso 6 de nuestro camino diario de oración personal. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón sea misericordioso. Oh Jesús mío, transformame en ti porque tú lo puedes todo. Doblamos nuestras rodillas ante ti, Señor, porque creemos que tienes palabras de vida eterna. Y hoy nos estás diciendo, todo es posible para quien cree, Todo es posible para quien tiene fe. Creemos en ti, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Te pedimos que vengas en ayuda de nuestra debilidad. Vamos a escuchar este canto. Y mientras escuchamos este canto, contemplando a Jesús en esta hostia santa, pura, blanca. Jesús débil como en el portal de Belén. Jesús débil y frágil como en el Calvario. Dígamosle en esta tarde que, por favor, aumente nuestra fe. Que, por favor, se apiade de nuestras dolencias. Que, por favor, se apiade de nuestras dificultades. Creo, Señor, sí. Pero, por favor, aumenta. Aumenta mi fe. Amén. 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 Quiero renunciar a lo que me aparta de ti Mis ataduras, mis excusas y hasta mi debilidad Pues no hay nada, no hay nadie Que entregue un amor como el tuyo Retroceder no quiero Aunque sé que esos tragos amargos Los tenía que vivir para entender Que contigo yo puedo vencer Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida No me quiero quedar con nada Que me aparte de tu mirada Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida No me quiero quedar con nada Que me aparte de tu mirada Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual Te doy más que mi vida, te doy más que mi vida Pues no hay nada, no hay nadie Que entregue un amor como el tuyo Retroceder no quiero Aunque sé que esos tragos amargos Los tenía que vivir para entender Que contigo yo puedo vencer Hoy más que mi vida, hoy más que mi herida No me quiero quedar con nada Que me aparte de tu mirada Te doy más que mi vida, te doy más que mi herida No me quiero quedar con nada No me quiero quedar con nada Que me aparte de tu mirada Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Y yo te quiero amar igual Yo te quiero amar igual Porque tú, Señor Jesús, me amas tanto Yo te quiero amar igual Yo te quiero amar igual Y yo te quiero amar igual No me quiero amar igual ¡Gracias! Mi Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo, bendito, adorado, alabado y glorificado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado. Hermanos y hermanas, dispongámonos a ofrecer esta coronilla a la divina misericordia. En esta tarde, recordemos esa palabra de Jesús a los apóstoles cuando le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar ese demonio? Y Jesús le va a responder, hay una especie de espíritus inmundos que sólo con oración. Otra versión del Evangelio agrega algo adicional muy importante, oración y ayuno. Oración y ayuno. Ofrezcamos esta coronilla pidiendo al Señor que nos libere, que pase hoy por nuestra vida, por nuestras familias y exorcice esos demonios que atormentan nuestros hogares. Pidámosle hoy al Señor que con su palabra poderosa, con su presencia viva, sane, libere, restaure nuestras familias. Obrezcamos esta coronilla con una profunda fe, recordando aquello que nos ha dicho Jesús hoy. Todo es posible para quien tiene fe y todo es todo. Oramos por nuestros socios benefactores, oramos por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por el Papa Emérito Benedicto, por los cardenales de la Iglesia, por los obispos en cada una de nuestras diócesis y arquidiócesis. Oramos por nuestros sacerdotes, oramos hoy por nuestros párrocos de manera especial. Ofrece esta coronilla la Divina Misericordia por las intenciones de tu párroco, por sus necesidades espirituales y materiales, por toda la comunidad parroquial. Oramos por la Asamblea General de la Casa de la Misericordia, reunida esta semana, por cada uno de los coordinadores y equipos timón en cada ciudad, en cada país. Por nuestro hermano Juan Carlos, nuestro fundador, por el Padre Ricardo, nuestro asesor general. Oramos por esas intenciones que ustedes están escribiendo ahí en el chat, esa necesidad, esa intención particular. Oramos por ti, en esta coronilla, en un solo corazón y una sola alma, llegamos al corazón de Jesús para aclamar su misericordia, para implorar su gracia. Oramos por la paz en el mundo entero, por cada una de nuestras naciones tan necesitadas de la Divina Misericordia. Pedimos la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los misioneros de la Casa de la Misericordia. Pedimos la intercesión de su castísimo Esposo, San José, de los santos apóstoles, de los mártires, de las vírgenes, de los confesores de la fe. Que Santa Faustina, San Juan Pablo II y el Beato Miguel Soposco intercedan por nosotros hoy. Que todos los santos y santas que en la gloria alaban a Jesús, alaban al Padre Eterno, alaban al Santo Espíritu, a la Trinidad Una y Santa. Que estos nuestros hermanos mayores, los santos, nos asistan con su intercesión. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y se abrió el mar de misericordia para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abraza al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. Dios, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Hermanos y hermanas, alabemos y glorifiquemos al Señor. Démosle gracias con la certeza de la fe que ha estado grande con nosotros. Dios, que su misericordia es eterna, que es compasivo, rico en amor, lleno de ternura. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde. Gracias por habernos permitido vivir este momento en tu presencia. Gracias, Señor, por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias, Señor, porque aumentas nuestra fe, porque te compadeces de nosotros. Bendito seas, Señor, que has pasado hoy por el hogar de cada uno de estos hermanos y hermanas, que al dar clic a este enlace, al abrir esta señal de nuestro canal en ti confío TV, están abriendo la puerta de su corazón. Te están diciendo creo, Señor, y porque creo en ti, porque creo en el poder de la oración de intercesión, porque creo en tu misericordia, Señor. Señor, dedico este tiempo a mi alma para que descanse en ti, para gustar y ver cuán bueno eres, cuán rico en misericordia, cuán compasivo y lleno de ternura y bondad. Hermanos y hermanas, unámonos en el cántico de la bienaventurada Virgen María. Unámonos en este cántico de alabanza para reconocer, para proclamar que el poderoso ha hecho y seguirá haciendo obras grandes en nosotros, que su nombre es santo, que su misericordia pasa de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Despidámonos de Jesús e Eucaristía. Agradecidos por este momento en su presencia, pidamos que esos rayos de misericordia, ese torrente de la sangre y el agua de su costado abierto por la lanza, se vierta copiosamente sobre nosotros en esta hora y sobre nuestras familias. Bendícenos, Señor, hermano, hermana. ¿Para quién pides una bendición especial en esta tarde? Para esa persona necesitada, atormentada, esclavizada por la acción del maligno que daña, que destruye, que lleva a la esclavitud, a la oscuridad, a la sombra, a la muerte. Para quien pides una bendición en esta tarde, ante Jesús e Eucaristía, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendecir significa desear el bien, hablar bien. Bendice, Señor, a quien bendices en esta tarde, a quien traes aquí al corazón de Jesús para que Él misericordiosamente vierta el torrente de sus gracias. Bendice a cada uno de estos hermanos y hermanas que ha compartido con nosotros este momento de oración. Bendice, Señor, a quienes van a recibir esta oración, este enlace, este video, porque estos hermanos que lo han vivido, quieren extender la bendición a sus familiares, a sus amigos, a sus contactos. Eres ángel, eres portador de las buenas noticias cuando compartes estas gracias. Amén, 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 amén. Amén, amén. Dios te mando a recibir esta oración. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén. La Virgen concebida, sin pecado original, y la Virgen concebida, sin pecado original. Hermanos y hermanas, llegamos al final de este encuentro con el Señor en la hora de la misericordia. Hoy les hemos acompañado desde el oratorio de la Casa Santa Faustina en la ciudad de Medellín, los misioneros Ángela Gómez, Óscar Sebastián. Felices de compartir con ustedes en esta tarde, invitándoles para que a las 8 de la noche nos volvamos a encontrar aquí en nuestro canal, para que juntos terminemos el día ofreciendo el Santo Rosario. Usted que es socia, usted que es socia, gracias. Mi Dios le pague. Gracias por ayudarnos a seguir llevando la esperanza, el Evangelio, la buena noticia del reino de Dios. Gracias por ayudarnos a sostener el universo con la oración de intercesión que se ofrece en cada sede de la Casa de la Misericordia. Gracias por compartir con nosotros un pedacito de tu pan. Pedimos a Dios que te bendiga. Pedimos a Dios que multiplique por millones y millones en tu casa y en la casa de tus hijos. Esa ofrenda que nos das para sostener este apostolado de evangelización. Y si aún no eres parte de la familia de socios, te invitamos para que te unas. Es muy fácil. Comunícate a la Casa de la Misericordia en tu ciudad. Comunícate con los misioneros de la Misericordia en tu país y diles, quiero ayudarles. Quiero ayudar a construir un mundo mejor. Quiero ayudarles a conquistar el mundo para Jesucristo, Rey del Universo. Les deseamos una tarde muy feliz. Les invitamos para que nos regalen un me gusta, para que sigamos posicionando nuestro canal como la voz de la misericordia en el mundo. Les invitamos para compartir este video y todas nuestras producciones, para que nos ayudes a seguir acrecentando el canal. Y si todavía usted no se ha suscrito, hágalo ahora mismo. Suscríbase y active la campanita para que cada que tengamos una transmisión, un estreno, comparta con nosotros ese momento de gracia. Le llegue la notificación y se una con nosotros en ese momento de catequesis, de formación o de oración. Que Dios te bendiga. Que la Santísima Virgen María nos cura con su manto maternal. Y acuérdate, por favor, esta semana de modo especial, hora y hora, intercede, intercede por esta Asamblea General de la Casa de la Misericordia. Que toda esta semana, con el auxilio de Dios, estaremos reunidos. Para que el Espíritu nos ilumine, el Espíritu Santo nos asista y nos regale un nuevo Pentecostés. Jesús, en ti confío. Confío.